De las composiciones de mi compa Dusky viejo, a la orden Camino manso entre los diablos Entre ellos me criaba de morro, está anotado Los sanguinarios, por todo el barrio No me espantaba, al contrario, me salía callo Ser respetado, ser agranado No causo miedo, aprendí a ser muy calmado Pero abusado, saldrán picados Si el panal van calentando Soy buen muchacho, van murmurando La gente dice que saber darle la mano Para empresario, ser agotado Cosa difícil, pero me enseñas el rabo Guardas el tabo, no seré mago Ven en el ojo porque sabrá duplicarlo Con pocos años Y demostrándole al deporte que se gallos A la compa Tapia Y puro estímil se caiga Yo vuelo alto con un cigarro Pero jamás me ven descuidar el mercado Al puro grano, pa' ser más claro La miel que vendo, solo pocos la han probado Seré buscado, sin mal pensarlo No será fácil un hombre ser codiciado Sin un descanso, sigo chambeando Porque el cliente dan pa'l gasto Y pa'l buen rato, Jaime y Fernando Grupo Marcial y Vendetta me está tocando Con un buen trago, y acompañado Con el carnal, el señor Peck será nombrado Por otro lado, soy respaldado Sangre liviana, no se requiere activarlo Ahí nos bachamos, sin decir tanto Soy clave cuarenta y cuatro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!